Hola gente, bienvenidos a una nueva video de reacción del canal. El día de hoy vamos a reaccionar al capítulo número 3 de Code Geass. Así es, nos quedamos en el capítulo 3. Y así es gente, los Jueves Elitistas regresan. ¡Comenzamos! Britania conquistó Japón, ya lo vimos en capítulos anteriores. Los Nightmares, los robots dominaron, los tenían los britannianos. Japón cayó en menos de un mes. Conquistaron a los japoneses y les pusieron Área 11. Ahora les llaman los 11 despectivamente. ¡Cómo me encanta este opening! Ahora sí, capítulo 3, Code Geass. ¡Muy bien! Lelouch. Se descubre que es su hermano pequeño. Oh, ese es en el pasado. Vivió todo eso ella. La despreciaban. Ah, se lo estaba ordenando para que le diga quién la mató. Con ese poder que tiene Lelouch. Y ahí se lo va a decir. Si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Si. Oh... Regresa su personalidad habitual. Música Gracias por ver el video 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 Ah si no puede ver Ah si no puede ver el video La Pinky Promise Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los Nightmare Gracias por ver el video Ya están reunidos Ya están reunidos Gracias por ver el video La Tímida La Tímida La Tímida La Tímida La Tímida La Tímida LoL LoL Así de Ups La Tマir Apuesto a que va a pasar alguna escena como que medio pervertida o algo así ah ya 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 para confirmar si era él quien estaba comandando todo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se sabía que iba a pasar algo así. No puede faltar el fanservice. Ya la logro despistar con eso. Ahora sí confirmados. Lo hizo Clovis F y ya lo hicieron público. Murió como un mártir. Manipulando a las masas tal cual en la vida real. O le echaron la culpa a Susaku. Un britániano honorario. Bueno gente, este fue mi video de reacción al capítulo número 3 de Code Geest. Espero que les haya gustado. Y me pareció un capítulo bastante tranquilo a comparación de los dos primeros. Bueno, prácticamente este capítulo trató de la chica esta de cabello rosa. La de la rebelión. Fue sospechando de que Lelouch era quien comandó la operación del capítulo anterior. Pero al final Lelouch logra despistarla para que ya no sospeche de él. Para finalizar el capítulo se hace pública la muerte de Clovis. Y le echan la culpa nada más y nada menos que Susaku, el amigo de la infancia de Lelouch. Quien era un britániano honorario. Es decir, uno de los 11 que estaba al servicio de Britania. Ya veremos cómo se va desarrollando todo esto. Y chicos, si es primera vez que ven uno de mis videos. Recuerden que me ayudarían muchísimo. De verdad me ayudarían muchísimo. Suscribiéndose, dando like y comentando aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.